bienvenidos a culte revistas una de las actividades del programa de medicina crítica y cuidado intensivo para el día de hoy la doctora sandra lópez tamayo que es residente de cirugía rotante por nuestro programa y por una de las unidades de cuidado intensivo del hospital san vicente paul nos va a presentar con la geopangriotografía retrograda endoscópica es interoctomía versus tratamiento conservador en pacquetitis aguda biliar con predictores de gravedad bienvenidos para todos recuerden que al final pueden hacer sus observaciones sus preguntas por el chat yo les voy pasando los chats a la doctora sandra o el que quiera hablar también solicita la palabra y le abrimos el micrófono sandra bienvenida y muchas gracias muchas gracias doctor como ya el doctor bien me presentó mi nombre es sandra lópez tamayo soy residente de segundo año de cirugía general de la universidad de antioquia y vamos a dar inicio entonces al club de revista agradezco a la doctora mercedes gonzález por su acompañamiento durante el desarrollo del tema de manera introductoria vamos a hablar entonces por qué es importante hablar de la pancreatitis aguda teniendo en cuenta que es una de las enfermedades de origen abdominal que sigue siendo una causa importante de ingresos a UCI hasta el 40% de estos pacientes tienen una etiología biliar y esto ha condicionado que su incidencia vaya en aumento ya que la obesidad ha aumentado y con esto el aumento de las colesistopatías si bien hasta el 80% de la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda tienen un curso leve de su enfermedad hasta el 20% pueden tener un desarrollo de una enfermedad grave con una mortalidad que puede ir hasta el 35% la mayoría de las guías internacionales para el tratamiento de las pancreatitis la clasifican como leve cuando no tiene falla orgánica concomitante moderada cuando tiene cursa con exacerbación de las comorbilidades de los pacientes complicaciones locales o falla de órgano transitoria es decir que resuelve antes de las 48 horas de presentarse y grave cuando la falla de órgano persiste más allá de las 48 horas coincidimos también que tiene predictores de gravedad que si bien se han tratado de comparar en varios estudios a través de los años no hay un estándar de oro para predecir que pacientes van a cursar con una pancreatitis grave todos los las escalas pronósticas siguen teniendo como desenlace primario la mortalidad pese a que en las últimas décadas la mortalidad por pancreatitis aguda ha ido disminuyendo y todas coinciden en combinar variables demográficas fisiológicas clínicas de laboratorio y de imágenes para poder predecir que pacientes pudieran cursar con grave con una pancreatitis grave entre esas tenemos el que la escala de glasgow modificada o glasgow imri en la que se evalúan pacientes que tienen mayores de 55 años una leucocitosis glicemia mayor a 180 hipoxemia hipoalbuminemia un calcio menor de 8 y en el h mayor de 600 con puntajes dicotómicos de un punto si se presenta o cero si no se presenta y una gravedad predicha cuando el puntaje es mayor o igual a 3 también el apache 2 que si bien no es específico para pancreatitis aguda puede predecir la falla orgánica en los pacientes con enfermedades críticas en las que se combinan igualmente temperatura variables clínicas la edad variables clínicas como la temperatura la presión arterial y la frecuencia cardíaca y respiratoria la presión arterial de oxígeno y el ph niveles de electrolitos como el sodio y el potasio la función renal la hemoconcentración la leucocitosis y el estado de alerta o de conciencia de los pacientes y se predice una gravedad cuando este puntaje es mayor o igual a 8 y el puntaje de visa uno de los más ampliamente utilizados por su facilidad que combina el boom del paciente alteración del estado mental signos de respuesta inflamatoria sistémica edad mayor de 60 años y presencia de derrame pleural todas estas escalas pronósticas tienen un valor predictivo positivo cercano al 60 por ciento de una sensibilidad tan sólo del 80 por ciento ampliamente utilizada el visa por su simplicidad sin embargo tanto el visa como el apache tienen una capacidad de predecir gravedad muerte e insuficiencia orgánica hablando de los eventos etiopatogénicos de la pancreatitis aguda de origen biliar es importante recordar que el evento desencadenante es el impacto de un cálculo en la ampolla de váter que condiciona obstrucción biliar y del conducto pancreático lo que impide el flujo anterogrado de la bilis con la subsecuente colestasis y reflujo biliar lo que hace que se incremente la presión hidrostática dentro del conducto pancreático principal y se produzca la pancreatitis aguda pero también es predicho que hasta el 15 por ciento de estos cálculos pasan espontáneamente al duodeno pero los cálculos biliares que persisten en la ampolla perpetúan la colestasis pudiendo llevar al paciente a una colangitis o a una pancreatitis aguda grave dada esta presunción se dice o se podría pues pensar que la cpre es una buena estrategia terapéutica para estos pacientes sin embargo sigue en duda en qué momento a qué pacientes y quiénes se benefician de este procedimiento lo que nos lleva a hacernos la pregunta que motivó el club de revista que es en pacientes con pancreatitis aguda biliar 5 en la pancreatitis la sepre y la esfinterotomía versus el manejo conservador tiene desenlaces tiene implicaciones en desenlaces como mortalidad o las complicaciones de la pancreatitis grave para hablar como de los antecedentes que tenemos podemos vamos a hablar sobre este estudio que se publicó en el 2006 realizado por el departamento de gastroenterología de la universidad del sur de california fue un ensayo clínico prospectivo aleatorizado que incluyó pacientes que tuvieran pancreatitis aguda con síntomas de menos de 48 horas bilirrubina mayor a 1.4 una demostración objetiva de la colelitiasis por ecografía o tomografía que no tuvieran otras causas de pancreatitis como consumo de alcohol crónico y que no tuvieran contraindicación para realizarse endoscopia se aleatorizaron entonces los pacientes al grupo de control y al grupo del estudio que eran quienes iban a ser llevados a sepre temprano a ambos grupos de pacientes se les dio tratamiento de soporte estándar para la pancreatitis y se monitorizó la obstrucción biliar a través de los días definida la obstrucción biliar como dolor epigástrico continuo drenaje gástrico libre de bilis y bilirrubina total elevada aquellos pacientes del grupo de estudio quienes no resolvieran la obstrucción biliar antes de las 48 horas se llevaban a cpr y aquellos pacientes del grupo de control quienes no resolvieran la obstrucción biliar se les realizaba la cpr en un lapso superior a las 48 horas en ambos grupos de pacientes a quienes se les hizo cpr se les hizo esfinterotomía solamente aquellos que tenían evidencia de coleocolitiasis se aleatorizaron 31 pacientes para el grupo de control y 30 pacientes para el grupo de tratamiento con la finalidad de ver si la cpr antes de 48 horas en los pacientes que tenían obstrucción biliar persistente tenía algún impacto en la morbilidad o la mortalidad de esos pacientes al grupo de control que fueron 31 pacientes 22 subieron desobstrucción espontánea antes de las 48 horas y solamente a 3 de los 9 restantes se les pudo realizar la cpr en el grupo de estudio 16 subieron desobstrucción de obstrucción espontánea a los 14 restantes se les llevó a cpr antes de 48 horas pero sólo a 11 se les documentó coleocolitiasis por ende sólo a esos 11 se les hizo esfinterotomía en los resultados entonces tenemos que ningún paciente del estudio murió y una reducción entre las complicaciones inmediatas de un 26 a un 3% y de la morbilidad en general del 29 al 7% en los pacientes que fueron llevados a cpr antes de las 48 horas lo que los llevó a concluir que en pacientes con pancreatitis y obstrucción biliar de más de 24 horas la cpr y la esfinterotomía disminuían las complicaciones tempranas de la pancreatitis más adelante en el 2009 en los países bajos se hizo un estudio observacional prospectivo multicéntrico tomando en cuenta la base de datos del estudio propatria que era un estudio en 296 pacientes a los que se les estudió en la pancreatitis aguda y la disminución de las infecciones con probióticos estos pacientes para este estudio se hizo para comparar la sepre temprana comparada con el tratamiento conservador si tenía alguna implicación en reducir el riesgo de complicaciones y mortalidad de esos 296 pacientes solamente 153 tenían pancreatitis aguda de origen biliar y tenían predictores de gravedad definidos como una pache 2 mayor de 8 un inri glasgow mayor de 3 y una pcr mayor de 150 a las 72 horas del inicio de los síntomas se clasificaron en tres grupos los que tenían una potencial colangitis con bilirubina mayor de 1.2 dilatación del colegoco temperatura mayor a 38 5 los pacientes que tenían colangitis con bilirubina mayor de 2.3 dilatación del colegoco y fiebre y los que no tenían colangitis quienes tenían bilirubina menor de 1.2 un colegoco normal y una temperatura menor de 38 5 sólo se analizaron para estas dos desenlaces de complicaciones y mortalidad los pacientes con colangitis y sin colangitis y sin colangitis tenemos entonces que esos 153 pacientes al 53 por ciento se les realizó cpr y al 47 por ciento fueron llevados a manejo conservador teniendo como resultado que los pacientes que tenían colangitis se les hizo cpr al 67 por ciento con una reducción en las complicaciones del 54 al 25 por ciento y uno r de 0.3 intervalo de confianza de 0.13 a 0.99 y lo que fue clínica estadísticamente significativo y también una reducción en la mortalidad del 15 al 6 por ciento pero un intervalo de confianza para uno r de 0.44 de 0.08 a 2.28 y en los pacientes que no tenían colestasis que fueron 75 se les realizó cpr al 39 por ciento no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las complicaciones y tampoco en cuanto a la mortalidad lo que los llevó a concluir que en pacientes con pancreatitis aguda biliar y predictores de gravedad la cpr temprana antes de 72 horas del inicio de los síntomas se asociaba a menores complicaciones sólo cuando había colestasis más adelante en el 2012 en el grupo en un grupo en canadá se hizo una revisión sistemática de la literatura con meta análisis en los que se revisaron siete ensayos clínicos controlados que incluían 757 pacientes para evaluar la efectividad clínica y la seguridad de la cpr temprana rutinaria versus el manejo conservador con los desenlaces de mortalidad complicaciones de la pancreatitis o complicaciones de la cpr como estos grupos de pacientes eran muy heterogéneos se hizo análisis por subgrupos con predictores de gravedad con la angitis obstrucción biliar y tiempo de realización tiempo de enfermedad hasta la realización de la cpr y tenemos entonces que los pacientes que tenían pancreatitis aguda y con la litiasis y se les realizó una cpr temprana la mortalidad no tuvo ningún cambio con un rr 0.7 pero un intervalo de confianza de 0 18 a 3.03 y tampoco hubo una modificación en las complicaciones con un rr 0.8 un intervalo de confianza de 0.5 1.26 pero en los pacientes con pancreatitis aguda y con langitis la cpr temprana pudo reducir la mortalidad con un rr de 0.2 un intervalo de confianza de 0.06 a 0.6 y reducir también las complicaciones con un rr de 0.45 un intervalo de confianza de 0.2 a 0.99 esto independiente de los predictores de gravedad lo que llevó a la conclusión de este meta análisis que la cpr temprana rutinaria en pacientes con pancreatitis aguda por colelitiasis no afectaba la mortalidad ni las complicaciones independiente de los predictores de gravedad que teníamos entonces hasta el momento que había una evidencia fuerte para soportar que no estaba indicada la cpr en los pacientes con colelitiasis y pancreatitis aguda que si estaba indicada con una evidencia que lo podía soportar en pacientes con pancreatitis y colangitis en pacientes igualmente en pacientes con pancreatitis y obstrucción del colédoco pero no tenían fundamentos epidemiológicos para poder recomendar la cpr en pacientes con pancreatitis aguda biliar con predictores de gravedad que no estuvieran cursando con obstrucción del colédoco o con colangitis sin embargo hasta en el 50% de estos pacientes con pancreatitis biliar sin colangitis ni colestasis seguían realizándose cpr con la morbilidad de este procedimiento que puede ser hasta el 10% porque los estudios eran muy heterogéneos si bien los criterios de inclusión de todos los estudios eran distintos algunos estudios incluían pacientes con colangitis concomitantes no teníamos un tiempo estándar hasta la realización de la sepre en los pacientes que se llevaban a ser pre temprana no a todos los pacientes se les hacía esfinterotomía de rutina cuando eran llevados a cpr los estudios como pudimos ver eran muestras poco representativas con estudios que aleatorizaban pacientes hasta 60 no más por lo que seguían dudas y el beneficio de la sepre urgente con esfinterotomía en pacientes con pancreatitis y predictores de gravedad seguía siendo útil esto motivó a la realización de este estudio publicado en el 2020 y realizado en países bajos un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico en el que se comparó la sepre urgente y la esfinterotomía para saber si era superior al manejo conservador en pacientes que tuvieran pancreatitis aguda biliar y predictores de gravedad se incluyeron pacientes que tuvieran pancreatitis de origen biliar establecida como aquellos que tuvieran una ecografía con colelitiasis o barro biliar una alt superior a dos veces el límite superior normal y un colédoco de más de 8 milímetros si el paciente era menor de 75 años o de más de 10 milímetros si el paciente era mayor de 75 años y que tuvieran predictores de gravedad definidos como una pache 2 mayor de 8 glasgow modificado mayor de 2 o una pcr mayor a 150 miligramos por litro a 24 horas después del ingreso del del inicio de los síntomas y se excluyeron pacientes que tuvieran colangitis pancreatitis aguda por otras causas como consumo crónico de alcohol esfinterotomía previa o pacientes que tuvieran pancreatitis crónica se estudiaron mil 178 pacientes que tenían pancreatitis aguda biliar pero de estos la gran mayoría tuvo un curso leve de la enfermedad por lo que solamente 232 cumplieron los criterios de inclusión de estos 118 se aleatorizaron al grupo de intervención con sepre y esfinterotomía a 5 no se les pudo realizar la sepre porque no consintieron el procedimiento o tuvieron algún problema logístico y solamente se excluyó el análisis 1 que tenía colangitis al ingreso y 114 pacientes se aleatorizaron al tratamiento conservador se analizaron solamente 113 de estos porque uno tenía pancreatitis crónica al ingreso se hizo también una estratificación y un análisis por subgrupos en quienes tuvieran colestasis o no definía la colestasis como la bilirruina total mayor de 2.3 un cole o co dilatado mayor de 8 o 10 milímetros y el paciente tenía menos o más de 75 años y por la naturaleza invasiva del estudio no hubo cegamiento se plantearon entonces una reducción significativa si era de 48 al 30 por ciento con un poder del 80 por ciento una p de cero menor de 0.05 un nivel de significancia bilateral del 5 por ciento y se permitieron una tasa de abandono del 1 por ciento a los pacientes que se les que se aleatorizaron al grupo de intervención se realizó sepre antes de las 24 horas del ingreso y antes de 72 horas del inicio de los síntomas a todos los pacientes que se les podía hacer la sepre se les hacía esfinterotomía y si la sepre era fallida los pacientes seguían el tratamiento en el brazo de el tratamiento conservador sin embargo se analizaban por intención de tratar es decir se analizaban en el grupo de los que eran llevados a siempre temprano y al tratamiento conservador se les hacía ser prelectiva solamente si cursaban o desarrollaban colangitis en la observación si tenían colestasis persistente o litiasis retenida después de superar la pancreatitis aguda y a todos se les realizaba tomografía a los 5 o 7 días después del ingreso para mirar las complicaciones locales los desenlaces primarios eran las complicaciones graves o muerte a seis meses definidas las complicaciones como insuficiencia orgánica persistente más de 48 horas necrosis pancreática bacteriemia colangitis neumonía o insuficiencia pancreática fuera endocrina o exocrina y desenlaces secundarios como necesidad de bus y tiempo de estancia hospitalaria reingresos relacionados a cálculos biliares y los costos de la atención los ambos grupos eran muy comparables al inicio una edad promedio de 69 71 años en los dos grupos la mayoría de los de los pacientes en ambos grupos tenía barro biliar o cole litiasis en la imagen de ingreso la mayoría hasta la mitad de los pacientes en ambos grupos tenían colestasis y en cuanto a los resultados tenemos que una disminución de la mortalidad de 44 a 38 por ciento en quienes fueron llevados a ser pretemprana pero un rr 0.87 y un intervalo de confianza 0.6 a 1.18 hubo también una reducción en la presentación de colangitis en quienes eran llevados a cpr urgente con una reducción del 10 al 2 por ciento y una p estadísticamente significativa de 0.01 y los pacientes que eran llevados a cpr y esfinterotomía no tuvieron reingresos por pancreatitis aguda de oligen biliar comparado con 10 pacientes del grupo del manejo conservador que sí reingresaron sin embargo estos pacientes cursaron con una pancreatitis leve y no tuvieron no se les realizó colestis tectomía después del primer episodio de pancreatitis cuando en cuanto a la realización de los procedimientos los pacientes que fueron aleatorizados al grupo de cpr se les hizo a 112 como ya lo habíamos dicho un tiempo promedio de 29 horas desde el inicio de los síntomas hasta la realización de la cpr en el grupo del tratamiento y de ocho días más o menos en los pacientes que se les hizo sepre y están en el brazo del tratamiento conservador en los pacientes que fueron llevados a ser pretemprana solamente al ochenta y un por ciento les pudo hacer canulación del conducto biliar común y esto entonces a estos pacientes todos se les hizo cosfinterotomía y en el grupo que fueron aleatorizados al manejo conservador la indicación de la indicación de la cpr en ambos grupos las complicaciones relacionadas con la cpr fue el 3 los costos de la atención por pacientes solamente tuvieron un cambio es andrita perdonar gemiro para pagar el micrófono un momentico por favor que está interrumpiendo la reunión perfecto en los costos de la atención por pacientes solamente tuvimos tuvieron una diferencia de 36 dólares a favor del tratamiento conservador cuando se aleatorizar cuando se analizaron los pacientes dependiendo de si tenían un colestasis vemos que en desenlaces primarios como mortalidad complicaciones mayores no hubo una diferencia clínica estadísticamente significativa tampoco la hubo con unos valores de la p como lo podemos ver para los otras complicaciones como falla orgánica de nuevo origen en necrosis pancreática o bacteriemia y hubo una reducción en la presentación de colangitis del 9 al 2 por ciento pero con una rr de 0.18 y un intervalo de confianza de 0.02 a 1.43 en los pacientes que no tenían colestasis no hubo una diferencia importante en cuanto a la globalidad de la mortalidad complicaciones mayores tampoco en la parte orgánica la enfermedad del paréntema o la bacteriemia. Sandra perdonadme que no se está escuchando nada disculpame yo me comunico con alguien disculpen un momento ok parece que ya cerró el micrófono adelante y tampoco una diferencia importante en los pacientes que no tenían colestasis y eran llevados a hacer reggae que podemos decir entonces hasta el momento que este ha sido el ensayo con más número de pacientes aleatorizados que en esta ocasión se pudo hacer una escogencia más exquisita de los pacientes sólo se incluyeron pacientes con predictores de gravedad en su condición de pancreatitis aguda sin embargo hay que tener en cuenta que la sensibilidad de estas puntuaciones pronósticas es tan sólo del 80% y por ende algunos de estos pacientes si así tuvieran predictores de gravedad iban a cursar con una pancreatitis aguda leve la CPRE a diferencia de los otros trabajos en los que se hacía hasta 72 horas después del inicio de los síntomas en este caso se hizo a 20 horas tras el ingreso a urgencias y en promedio a 29 horas tras el inicio de los síntomas y acá es importante hacer mención de que estudios observacionales en animales han podido documentar que se necesita tan sólo una obstrucción de 10 minutos para activar el tricinógeno intrapancreático con la consecuente liberación de las vacuolas de tripsina y la pancreatitis química por lo tanto esto pudiera explicar en parte fisiológicamente porque si bien en estos en este caso que se hizo la CPRE temprana no se obtuvo pues una disminución de las complicaciones en estos pacientes acá a diferencia de los otros estudios a todos los pacientes que fueron llevados a CPR se les hizo esfinterotomía por la implicación de la microlitiasis o el barro biliar en los procesos obstructivos del conducto pancreático y si hubo mayor mayor incidencia con la angitis en los pacientes que se les hacía tratamiento conservado pero esto no tuvo impacto en los desenlaces primarios que eran las complicaciones graves y la mortalidad la CPRE redujo evidentemente el número de reingresos por pancreatitis aguda recurrente por colelitiasis ya explicada porque estos pacientes que no se les hizo CPR cursaron con una pancreatitis leve y tampoco se les hizo colesistectomía tras el alta de la pancreatitis con esto pues la conclusión del estudio es que la CPRE urgente con esfinterotomía no reduce complicaciones mayores ni mortalidad en pacientes que tienen pancreatitis aguda biliar y predictores de gravedad comparado con el tratamiento conservador y este debe estar indicado el tratamiento conservador con CEPRE solo para aquellos pacientes que debuten con una colangitis durante la observación o que tengan una colestasis persistente para así reducir la cantidad de CEPRE innecesarias y por esto disminuir también la morbilidad de este procedimiento. Vamos a hablar entonces de la lectura crítica del análisis la asignación como pudimos ver si fue aleatoria todos los pacientes se analizaron en el grupo al que fueron aleatorizados pese a que algunos del grupo de CEPRE temprana no pudieron ser llevados a CEPRE por la naturaleza invasiva del estudio no se pudo mantener el cegamiento ni a los pacientes ni a los tratantes al comienzo del ensayo como vimos en la tabla 1 los grupos fueron similares no se especifica durante la revisión del artículo si a todos los pacientes cuál fue el tratamiento de soporte que se les hizo como ya vimos no hay un efecto importante en mortalidad o complicaciones mayores si en reducción de colangitis y como bien explicamos en los criterios de inclusión es un estudio ampliamente replicable como conclusiones yo puedo decir que la CEPRE temprana de rutina en pancreatitis aguda biliar con predictores de gravedad no tiene impacto en las complicaciones o mortalidad además de que este procedimiento no está exento de complicaciones propias y que la CEPRE y la asfiterotomía debe realizarse en pacientes que tengan colestasis persistente y debe ser realizada antes de las 24 horas de ingreso hospitalario en pacientes que tienen pancreatitis aguda biliar y colangitis concomitantemente para finalizar recordarles que hemos de tratar el cuerpo no como quien vive con él que es necedad ni como quien vive por él que es delito sino como quien no puede vivir sin él una frase de Francisco de Quevedo muchísimas gracias por la atención